Hoy fui a visitar a Amparo Jara y es una conocida estilista, por Dios, ha ganado el premio Guinness Por el moño más grande de la historia, un moño de un metro y medio de alto Y también por sus pelucas, porque es una de las pocas personas que se dedica exclusivamente a hacer pelucas en Lima Estoy pensando mientras veo todas las pelucas que claro, el objetivo es que se vea natural Lo que tienen las mujeres que usan pelucas es que se vea lo más natural posible Lo que nosotros buscamos es, y lo que nosotros estamos especializados es, en servir a la clienta sobre medida Normalmente nosotros no tenemos pelucas de vitrina para venderla, venir, comprarla y llevarse No, si nosotros primero tenemos que ver las características que la clienta quiere El proceso es obviamente, como me imaginaba, bastante personalizado Llega la clienta y se le toman las medidas, se le pide específicamente para qué quiere la peluca Para usarla todos los días, para ocasiones especiales Me comentaba así como en secreto que hay muchas mujeres en relaciones largas Que por ahí que no sé, quieren sorprender a la pareja usando una peluca para ir rubia, para ir roja Algo totalmente diferente y salir de lo habitual Cosa que me parece bastante divertida O también alguien que le quiera usar, bueno, como parte de su día a día ¿Ese cambio radical pasa? Claro, es lo que sucede con las personas que usan su peluca de ocasión Peluca de ocasión Claro, que la usan solamente por dos o tres, cuatro ocasiones al año De vez en cuando, claro Y tienen tres, cuatro o cinco compromisos importantes que quieren lucir un diferente look Y ahí es donde aprovechan y cambian el look totalmente Pero ¿sabes qué? Lo que a mí me da miedo a terror Me parece divertidísimo, pero me diría a terror que se me caiga Porque de eso se era invitada del evento y de repente caía y me diría Ay, tu peluca se está cayendo Bueno, la técnica, la tecnología ha avanzado muchísimo De repente antes sí sucedía, ¿no? Pero ahora hay unos clips especiales Hay unas peinetillas que se agarran con el cabello natural de la persona Ya En el caso, por ejemplo, tenemos el caso de la alopecia Que es imposible de dónde agarrarse de un pelo, de un cabello Pero hay unos pegamentos especiales Hay dos alternativas Si estás pasando o sabes que vas a pasar por una quimioterapia Puedes ir antes de que se te empieza a caer el pelo Y mandar pasar la peluca para que cuando pase todo este proceso Sea tal vez menos chocante Hasta inclusive puedes utilizar tu mismo pelo, te lo pueden cortar antes O puedes esperar a que ya, o sea, decidir en el momento, ¿no? Si te provoca hacerte una peluca en el momento hacerlo, ¿no? Tejer primero el cabello Ya Normalmente este cabello los dejan en la peluquería personas que lo venden Se dejan crecer el cabello Lo venden su cabello Y nosotros los procesamos Previa a higienización Después viene la esterilización Después viene una pequeña capa de hidróxido Para poderle quitar algo de cutícula impura Y inmediatamente después se comienza a hacer el tejido Como usted lo está viendo, ¿no? ¿En qué momento se tiñe? Cuando ya está hecha la tira completa Ya Normalmente la tira completa va a llegar a este extremo Así Ah, ok Nunca queremos parecer y ser lo más naturales posible Suena un poco contradictorio con un tema como peluca Pero ¿sabes qué se puede hacer? Buscando los buenos materiales, poniéndotela bien Y en los buenos especialistas el efecto puede ser muy natural Y algo tan chiquito que en realidad, por ejemplo, si estás pasando por un cáncer Es lo que menos te preocupa, el tema del pelo Pero parece una tontería, sin embargo, sí Te va a hacer bien mirarte al espejo, sentirte bonita Te va a adelantar la autoestima Y eso de alguna manera va a tener una consecuencia positiva en cómo te sientes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!